Swatch Swatch junto a sus embajadores nos invitan a conocer su nuevo local. Swatch abrió su nuevo local en Alto Palermo y en tendencia. Vinimos al lanzamiento y hablamos con los famosos. ¿Por qué te gusta Swatch? ¿Por qué elegís Swatch? Mirá, la realidad es que hace mucho tiempo me vienen acompañando. Y cuando arrancás a laburar en televisión o cuando tenés tanto evento y cuando tenés que armar realmente looks distintos todos los días, el poder accesorizarte un poco con relojes cancheros siempre suma, siempre está bueno, me gustan los relojes de por sí. Así que, nada, hay un reloj para cada estilo, para cada personalidad, para cada edad, por tanto, me identifico. ¿Qué estilo de reloj es el tuyo? Y a mí me gustan más bien elegantes porque no suelo usar todos los días relojes. ¿Sobrio o así colorito? Sobrio, sobrio. Los actores, las actrices, las modelos, a veces tienen fama de llegar siempre tarde, ser impuntuales. ¿Es tu caso? No, para nada, para nada. Dije que estaba 8 y 10 y 8 y 10 estoy acá. Qué linda que está, mostrame este look. Siempre a la moda igual vos. Hoy me vine, no sé, rojo. Rojo vivo. ¿Llegaste en horario? ¿Llegué en horario o no? A ver, yo te digo. Estamos en el evento de Swatch, viste. Yo soy bastante respetuosa con los horarios. Tengo que ir, voy, cumplo y después me relajo y me voy. ¿Por qué pensás que tu pareja con Juan de Artés pegó tanto en la gente? Sí, porque es una historia de amor prohibida, porque hay una diferencia de edad, que eso a la gente un poco le gusta y la gente quiere ver eso, ¿no? Un poco de juego. ¿Tuviste historias de amor prohibidas? Sí, obvio. Mucha celebrity, muy buena convocatoria. Sí, la verdad que por suerte a las celebridades del medio les gusta mucho la marca. Todos los personajes con los que estamos trabajando en este momento representan el estilo de vida de Swatch, que es un estilo de vida distendido, ¿no? De mucha alegría. ¿Qué luquete es el de Chechu o Nelly? No lo puedo creer. No sé cómo estás, porque ahí en casa me dice mi novio, ¿así vas a salir? Le digo, no entendés nada de moda. Atrevida, colores fuertes, el leopardo, el gato ahí. Aparte me dice, azul con animal print. Veo, sí, yo lo uso. No entiende nada, señores. Lo impongo, impongo la moda. Así que hoy digo, bueno, a ver qué me puse. Bueno, ¿y cuál de todos estos relojes me combina? Y yo dije, bueno, ya que estoy así es como que me vine con esto. Muestre, muestre. Luquete espectacular. Veo que la tendencia es mucho color y la piel. Parece que sí. Llegué y Coco Maggio me dijo, me parece que es la tendencia. Y yo dije, wow, ¿cómo sabe? O sea, no sabía que se veía tanto de moda. No, yo no sé si se de moda, pero bueno, estoy yendo a los eventos, me estoy curtiendo un poquito y veo que es la chica. Me doy cuenta de que está haciendo tendencia. ¿Qué cosas tenés en cuenta a la hora de elegir un reloj? Hoy tengo justo uno puesto blanco, bastante normal, porque como estoy vestida, y la sencilla me pongo un reloj fucsia. Es tipo, mirame. Hay unos brillitos acá. No sé si se ve en la cámara. Hay unos brillitos, sí. Lindo. Hay varios que también. Sí, está bueno. Los actores, las actrices, modelos, tienen muy mala fama con el tema de la puntualidad. ¿Es tu caso? Estoy enferma de la puntualidad. ¿En serio? Prefiero esperar siempre a que me esperen. Minutos de Changhui, 10-15, ¿está bien? Ponele 10. No 15, ya es mucho.